Realmente, cuántas caras conocidas que veo y cuántas caras nuevas. Saben que hace cuatro años que estábamos acá, estábamos por empezar a dar la pelea, pero realmente verlos a todos ustedes me llena de emoción porque quiere decir que cada vez somos más los que tenemos las ideas de la libertad. Hoy nos volvemos a encontrar en esta casa, acá nuestra casa donde todo empezó, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando estuvimos acá? Teníamos a todo el mundo en contra, nos llamaban locos y todo esto parecía un sueño, pero después de tres años estamos acá. El año pasado ocurrió algo inédito, ocurrió el gran milagro, ganamos la presidencia sin tener partido, algo que nunca había pasado en la historia. Ahora, es verdad que no teníamos partido, pero teníamos lo más importante, que eran las palabras de Javier Milei y la gente con todas las ganas de que esto pudiera cambiar para siempre. Hoy nos toca gobernar en minoría, contra la política que hace décadas está organizada para tener todo a su favor. Sí, es verdad, porque ellos están en los sindicatos, están en las organizaciones sociales y también están en los medios, sí, están en todos lados. Y todos ellos están organizados con el mismo objetivo, hacer lo imposible para que este gobierno triunfe. Así que, bueno, ellos van a aprovechar cada oportunidad para boicotear a este gobierno, porque viven de ellos. Y si el país cambia y cada argentino trabaja libremente y prospera, ellos pierden. Y como dijo Javier, no hay nada peor para un político que un trabajador que no los necesita. ¡Libertad, libera! ¡Libertad! Por eso le pido, le pido porque no nos podemos relajar, tenemos que trabajar el doble que ellos, tenemos que hacer el doble esfuerzo que ellos, tenemos que caminar y convencer al doble de gente que ellos porque tenemos que llevar las ideas de la libertad a cada rincón del país como saben, ganar la presidencia fue solo la primer batalla ahora nos queda sacar a los argentinos de esta miseria a lo que nos han hundido todos estos gobiernos otra cosa le quiero decir, esta pelea no es solo del presidente es la pelea de todos los argentinos, es sobre la vida de todos los argentinos y es por eso que es una pelea que todos tenemos que dar y quiero dejarles algo bien claro no van contra Javier, van contra todos nosotros como ustedes saben Javier está dando la pelea de su vida está poniendo el cuerpo todos los días para sacar al país adelante por eso nos necesita, hoy más que nunca para difundir y defender las ideas de la libertad en el barrio, en la casa, en el trabajo, en las universidades sobre todo es hora que todos nosotros tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad y la llevemos a cada rincón del país gracias, los quiero con la libertad avanza consolidada como partido a nivel nacional vamos a poder llenar el congreso vamos a poder vamos a poder llenar el congreso con diputados y senadores que defiendan las ideas de la libertad que apoyen las reformas que el país necesita para salir adelante y que como lo vemos todo este tiempo que la casta hace lo posible por evitar Javier siempre hizo su propio camino con sacrificio y esfuerzo pero sobre todo con una convicción con sus ideas durante mucho tiempo ser quien es le costó muy caro porque sus colegas los criticaban y cada vez que iba a un medio era él contra todos así que aprendamos de él que nunca se dio por vencido esa perseverancia y esa convicción es lo que me genera una profunda admiración y gana de seguir acompañándolo así como lo hice cada etapa de su vida voy a seguir haciéndolo ahora que tiene la enorme responsabilidad de ser el presidente de todos los argentinos y ahora para terminar les voy a contar algo la noche del milagro argentino como todos lo llaman en medio de la emoción abracé a mi hermano y ahí le prometí que íbamos a lograr tener el partido nacional íbamos a poder tener el partido nacional propio para poder terminar con todos los privilegios y todas las extorsiones de la casta y hoy lo hicimos realidad hoy somos partido nacional bien bien La casa tiene miedo, la casa tiene miedo, la casa tiene miedo, y quiero que le quede bien claro una cosa, los hermanos... Gracias por ver el video.